RISTO No sabíamos que fuera de alguien No es mío, es mi amigo El niño te decía mis órdenes Entonces ayúdame Aprieta aquí por favor Se está desangrando El último en su especie en el reino ¿Y tú le disparas? ¿Necesitabas comida? Practicaba Para practicar De verdad lo siento Mantén presionado ahí La culpa es mía, debe haber estado más atenta Vamos a unir No lo permitiré La flecha le atravesó una arteria Encuentra ambos extremos y sosténlos Primero al lado izquierdo Tómalo y sosténlo Ahora el derecho Sosténlo fuerte Bien Ahora júntalos Al mismo nivel Sonar Foká Eres una bruja No puedo curarlo aquí Mi casa está detrás de esos árboles ¿Lo llevas tú? Él no puede morir Bien Parece estar estable y calmado Creza Por aquí Rápido Colócalo sobre ese símbolo Que no se mueva ¿Vives sola? Es mejor así Sí A padre tampoco le gusta a la gente Niño Pues Es cierto Sujétalo para que no se lastime Bien Tranquilo Descansa Necesito dos cosas más Detrás de la casa crece un poco de haciano ¿Me traes un poco? ¿Qué más? Yo Yo sé que eres un dios No de este reino Pero no hay duda de eso Él no lo sabe, ¿verdad? Tu verdadera naturaleza Ni la suya Eso no es asunto tuyo A los dioses de estos reinos No les gustan los forasteros Créeme Lo sé Cuando te encuentren Y va a pasar Todo será más difícil El niño preguntará cosas Ese será mi problema Lo que sea que ocultes No podrás proteger al chico para siempre Pero tienes razón No es asunto mío También necesito verlos ¿Podrías? Es una flor blanca del jardín Solo un puñado Bien Unos berros No es asunto mío No es asunto mío No es asunto mío